¡Groach! Esos imbéciles no tienen ni idea de que estamos aquí. Despacito y buena letra. El de la izquierda es suyo. A la de tres. Uno, dos, tres. ¡Depla o muere! ¡Depla o muere! ¡Depla o muere! ¡Depla o muere! Oh-oh, 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 oh-oh Caught in a bad roman Metla, oh-oh Mezcla o muere